La encargada del Departamento de Calidad en Salud, Sonia Tirado Damián, informó que en todo momento, no sólo por la contingencia derivada del coronavirus, las instituciones del sector salud deben procurar la atención humana, amable y digna en las unidades médicas y hospitales. Informó que el trato que dan tanto médicos como enfermeras a los pacientes y sus familiares debe ser siempre de respeto. Es por ello que el trato digno en los pacientes requiere tres cosas, lo que es el derecho humano, es decir, que se tenga el respeto a la dignidad y a la autonomía de las personas, asimismo a sus características particulares e individuales, que se dé una confidencialidad de la información, que la información sea completa, veraz y oportuna y además que se dé un trato amable con una máxima calidad posible. Reiteró que en los hospitales y centros de salud debe haber comunicación asertiva y un ambiente amigable y cálido, tanto para el paciente como para el personal médico que ahí labora. Y es que el paciente también debe cuidar las instalaciones hospitalarias y dar un buen trato al personal de salud que lo atiende. Y lo más importante, informar con veracidad sobre los síntomas y la evolución de la enfermedad. Nuestro personal de salud, en todas nuestras unidades, tanto como centros de salud como hospitales, tienen presente lo que son los derechos de los pacientes. Esos derechos de los pacientes se enfocan principalmente en la atención médica, un trato digno y oportuno, en información clara, en una decisión libre de los pacientes, en que puedan decidir ellos en que tengan su consentimiento informado, en la confidencialidad de su información, en poder tener ellos una segunda opinión médica, así mismo tener una atención de urgencias. Cada paciente tendrá su expediente clínico y serán atendidas sus inconformidades por cualquiera de los mecanismos establecidos en nuestras unidades de salud. Tirado Damián explicó que el paciente, por su parte, debe acudir a las citas médicas, comunicar al personal sus síntomas de manera detallada, atender el tratamiento acordado y conservar las recetas y documentos de diagnóstico. Noticias 12.1, Marcos Rivera.